Ya hemos visto que son los raros. ¡Es la realidad! ¡Vamos, chicas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! 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 Gracias. Es el único que vamos a tener. En el de ida, el de ida fue... Después de muerte. Y el entrenador es muy fuerte. Sí. No, no, el partido en sí, que estuvimos alrededor de él. Es el único que no ha hecho algo. Es un partido espectacular. El otro fue espectacular. ¡Vamos, Lasalle, venga, chicas! Los niños son muy peleones. ¡Bien! ¡Bien! ¡Claras! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, Yara! ¡Maltratado! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga, va a lasalle! ¡Vamos! 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 ¡Ven, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Porta, porta! ¡Porta, porta! ¡Porta, porta, porta! A esa hay que tirar el corto, tío. Toda la fuerza la pillan. Mejor ojo que de fuerza. ¡Balazalle, vamos! Hoy serán las tres cuando nos vayamos aquí. ¡Balazalle, vamos! Hoy va a ser duro. ¡Balazalle, vamos! ¡Balazalle, vamos! ¡Balazalle! ¡Balazalle! ¡Balazalle, vamos! Esa madre la criatura Esa madre, es que yo muy bien, está ahí de marquita y todo ¡Vamos, vamos! ¡Qué fallo que hay de llenar un apoyo! ¡Va, chicas, venga, que sabemos! ¡Vamos, la salle! ¡Va, Lidia, va! ¡Bien! ¡Suario de fuerza! ¡No podemos perder los saques! ¡Venga, Lidia! ¡Vamos, la salle! ¡Oh, la salle! ¡Vamos, la salle! Bien. Otra, otra. Buen punto, buen punto. Va, Julia. Va, que sabes. Vamos. ¡Bien, Julia! Vamos, Julia, otro. Otra doce, nadie. Yo un poquito manta. No quiero, bueno, no quiero manta. Un poquito manta. Peor para ti. Un poquito manta. ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Esa niña remata bien desde atrás! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Venga, salte dentro, por Dios! Aquí le toca a Clara. ¡Venga, Clara! ¡Bien! ¡Ahhh! 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 ¡Venga! ¡Venga, nos vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Venga, va, atenta, chicas! ¡Venga, va, atenta, chicas! ¡Venga, va, atenta! 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 ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bienvenido! 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 Se ha paseado... Masterita ¡Bienvenido! 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 Está muy abierta. ¡Venga, va chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué muy bien! ¡Bien chicas! ¡Bien chicas! ¡Bien chicas! ¡Bien chicas! ¡Vamos a girar el otro! ¡Bien chicas! 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 ¡ Esa hay que llegar, hay que levantarla, esa no puede llegar tarde ni día. ¡Vamos! ¡Chiqui! ¡Gracias! 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 El jugador, lo he sacado Aquella que tiene que ser muy buena Bueno, aquella niña como en Rono No se como en Rono No se como es que la sienta Entiendo Ah vale, la ha cambiado Quería que lo había cambiado por el 3 A ver, se le ha jugado a la vez No se ha metido por debajo y todo. Si es que no, ya lo digo bien. No se ha metido debajo la misma. ¿Es todo el pie o solo pisa? No, es todo el pie. Ah, vale, vale. Yo estoy en esa línea de abajo. No, 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 no. Salada. Yo creo que hay que ser desprotestado antes. No protestación, pero muchas veces nos calentamos contamente y es muy difícil ver las cosas. Es un segundo, es cuestión de un segundo. Si se ha pitado, se ha pitado. Ya no te vas, normalmente no te tiras para claro. Vamos a no ser una cosa muy clara ya. ¡Hala! Aquí hay que ir con su carrera, porque es un segundo. ¡Vamos, las halles! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ya no hay que ir con su carrera. ¡Ay no! Yo creo que la ha levantado, ¿eh? Sí, que la ha levantado. ¿La ha levantado? Sí, que la ha levantado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡Venga. Bueno, lo veamos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos lasalle, vamos chicas! uno, uno, uno ¡yeeeh! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rocka! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ya te lo pasaré Bien, bien, dentro, dentro, dentro Dentro, no, hay dentro Que lo hemos visto nosotros Bueno, venga, nulo Había sido dentro, pero... Sí, él lo ha visto, pero yo no Ah, estaba dentro, chico Lo que ha dicho, nulo, ¿no? Sí, ha dicho nulo Sí, sí, ha dicho nulo Ha sido dentro, vamos No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Nazáñez, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, chicas! ¡Una, una, ven! ¡Es mi opinión, eh! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No, lo que pasa es que yo soy muy... ...y el sí, ¿eh? ...partícula, ...partícula, es que... ...es un gran ganador de chavos... ...y el otro, y el otro, ...y el otro, y el otro, ...pero como es que la toda la ciudad, ...es un gran ganador de chavos... ...y el otro, ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! Evidentemente nadie lo va a saber más que ellos. ¡Sí! ¡Es muy fácil! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno jugador! ¡Lleva a la calle! No me estás contando, pero sí son bravas. Pero son bravas y sé de 24 horas. Estaba recién hecha calentita. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Clara! ¡Víctor! ¡Sí, Clara! No habla con su niña. ¡Marta, cabeza! ¡Bien! ¡Tenido! ¡No no ha tocado! ¡No ha tocado todo que nos vuelva! ¡Bien! ¡Qué buena, qué buena! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Van muertas esta niña! ¡Tira las pelotas muy muertas! ¡Venga, vamos, lasalle, vamos! ¡Van muertas! ¡Van muertas a la derecha! ¡Van muertas! ¡Van muertas! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Julia! Por estadística, el segundo lo mete. La tercera... Nada, el segundo sí. Este... Venga, chicas, ¡va! ¡Ven, atentas...! ¡Venga, atentas! ¡Otra! ¡Otra! Me deja de fuerte esa pelota. Mira de subir arriba al aire. ¡Vamos a la calle, vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Esa entra, esa entra bien Vale, ahí Fuera No Fuera, fuera Vamos, Clara Qué bien, vamos Vamos, chicas, vamos Venga, otro Venga, otro Esa entra, esa entra, buena No se puede todo Venga, tío, qué bien Venga, chicas, va ¡Oh, no! ¡Esa es buena, esa es buena! ¡Igual que antes! ¡Igualito! ¡Vamos, vamos! ¡No hay silencio! No está bien filfa, tiene finas. Ahora, yo jugo, pero no te explico. ¡No hay silencio! ¡Corta, corta! ¡Bien, Lidia! ¡Bien, Lidia! ¡Eso que está en la T! ¡Bien, Lidia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la serie! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marta! 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 ¡Vamos! ¡Venga, que sabemos, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Clara! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué, Clara! ¡Vamos, Clara! ¡Vamos, Clara! ¡Vamos! 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 No entra, no entra No entra, no entra, no entra No entra, no entra, no entra No entra, no entra No entra, no entra No entra, no entra, no entra No entra, no entra No entra, no entra, no entra No entra, no entra No entra, no entra, no entra No entra, no entra No entra, no entra, no entra No entra, no entra, no entra, no entra No entra, no entra No entra, no entra, no entra No entra, no entra, no entra No entra, no entra, no entra, no entra No entra, 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 no ¡Vamos, Lidia, vamos! ¡Vamos, Lidia, vamos! ¡Venga, mi niña! ¿Está clara? ¡Oh, Lidia! Bueno, yo qué sé, yo no la conozco. Le tiró los nombres. Sí, le tiró los nombres, si quieras que haga. No. ¡Sí! ¡Vamos! Con los pelos, pero sí. Con los pelos. ¡Venga, otra, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lidia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga, Clara! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Clara! ¿Me puedo equivocar? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esa es buena! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Bien, bien! ¡Bien, las oye! Y no, pero ha pasado de negro a rubio y de rubio a negro. Como las grejecitas que se ponían en plices. Exacto. ¡Vamos! ¡Vamos, las oye, vamos! Ahora te lo rapas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Bien! 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 ¿Cuándo? ¡Sábado! ¿Qué? ¿El que viene? ¿Y el partido del cine? ¿Y el partido de gole? ¿Cuándo jugamos? El gole. Ah, está haciendo bien el partido del campo de la web? Ah! No, 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 me lo agradezco. ¿Qué me toca ahora? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? No, no, no. ¿Ah!? A la red. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, a ver si terminamos con ti! ¡Vamos a seguir y terminamos! ¡Vamos a seguir! ¡Bien, Joana, bien! ¡Bien, Joana, bien! ¡Bien, Joana, bien! Sí, sí, sí. Está mal, está mal. Está mal el marcador, es 5. No, estaba mal. Estaba mal, no le han sumado el de antes, no lo había sumado. ¡Bien, Joana, bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Otra, otra! ¡Vamos! 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 ¡Empire del Che 형o! ¡Oh, bien! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Que vaya a punto! ¡Morén! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Clara! ¡Sake! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias ya! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Pilar! ¡Exacto! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Sí, Señor! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Va a la calle, venga chicas! ¡Va a la calle! ¡Vamos! 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 Esa cabecita... Esa cabecita. Esa cabecita... Esa cabecita loca ¡Vamos! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, lasalle! ¡Vamos! ¡Esta va la medel de... ¿Eh? ¡Esta va la medel de... ¡Miradé! ¡Esta va la medel de... ¡Sí! ¡Esta va la medel de... ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí todo vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, lasalle! ¡Vamos! ¡Es una cosa muy cansada! ¡Uno es buena cosa! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Lo consentirem! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡ Now! ¡Mierda! ¡Venga, va, va, va! ¡Madre mía, eso! ¡Cómo está! ¡Vamos, la Sague! ¡Vamos, la Sague! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la Sague! ¡Vamos, la Sague! ¡Vamos, la Sague! ¡Vamos! 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 ¡Baklarita, que tenemos que ver a todos pronto! ¡Vamos, Lasalle, vamos! ¡Vamos, Lasalle, vamos! ¡Esa la re, esa la re! ¡Mantazo! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Mantazo! ¡Vamos! ¡Vamos, Lasalle! ¡Vamos, Lasalle! ¡Gracias! ¡Venga, va Nasalle! ¡Vamos, Nasalle! ¡Va! 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 ¡Tarjeta! ¡Lo va a quitar! ¡No te preocupes! ¡Vamos, Nasalle! ¡Qué sabemos! ¡Venga, chicas! ¡Va Nasalle! ¡Vamos! ¿Qué dice ahora? ¡Va Nasalle! ¡Va Nasalle! ¡Va Nasalle! ¿Cábezado? ¡Va Nasalle! ¡Va Nasalle! ¡Va Nasalle! Me quiero comer paellita ¿A quién nos van a invitar a comer paella? No, no tengo paella ¿Qué tienes? Tengo arroz y pa' nosotros A ella, a ella por aquí ¡Ole! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a que! ¡Sí! ¡Verdidán! ¡Verdidán! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Nina!